Era del signo Libra Es lo único que sé Se la sabe, canta, zúmbale, zúmbale, camelo ¡Eso! ¡A bailar, a 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 bailar ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡A bailar, a 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 bail Ayer por la mañana Yo vengo recuerditos para las parejas que por ahí van Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le da Así, 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 así Que dio una medallita Con el signo de Libra Y yo queriendo que ella se fijara en mí pues se la regalé Se me viene su peso Te dije sin derecho Porque se fue enojada y no me dijo nada Creo que la regué A ver como cantan esta noche, a ver todo el mundo así dice Era decirlo Libra Lo que yo quise ayer Así, 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 así Era decirlo Libra Es lo único que sé Arriba, arriba, arriba Y si cualquiera sin querer la mira Dígale que al lleno yo me quedé llorando Pues entre la basura La verdad ya miré Súbale, 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 arriba Y cómo suena Y cómo lo dicen Estoy arrepentido De haberla confundido Porque le dio un regalo Que aunque no lo quiera Fantasía Eso viene en tirarlo Se va a manchar su peso El mío ya está deceso Y entre más me acuerde Más me va a doler Y cómo suena Y cómo dice Era decirlo Libra Lo que yo quise ayer Era decirlo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira Dígale que al lleno yo me quedé llorando Pues entre la basura La verdad ya miré Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Sí, 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 sí ¡Cállalo, primo! A ver Ahora cante con fuerza el coro Suena así, dice Era decirlo Libra Lo que yo quise ayer A ver, más fuerte Era decirlo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira Dígale que al lleno yo me quedé llorando Pues entre la basura La verdad ya miré Y nos vamos Porque se acaba, se acaba, pariente ¡Eso! Con las palmas arriba, arriba, arriba Con las palmas arriba ¡Eso! Y cómo suena, cómo suena esa cordión ¡Fuerte el aplauso para ustedes esta noche! ¡Gracias! ¡Se lo merece! ¡Fuerte el aplauso para ustedes esta noche! ¡A hereаются! ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso para ustedes esta noche! ¡Fuerte el aplauso para mí! A bailar, a bailar, a bailar, a bailar ¿Y cómo suena? ¿Por qué me pides amor? Ahora que ya te fuiste de mí ¿Por qué me pides perdón si todo terminó sin nada que decir? ¿Por qué me pides amor? ¿No te das cuenta cuánto sofrí? Por ti yo dejé todo y si estés conmigo no puedo resistir ¿Y cómo suena? ¿Y cómo dice? ¿Y qué más querés de mí? Si ni el perdón has merecido Nada me importa de ti Tanto amor que te ofrecí Y tú lo haces tan olvido Así, 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 así ¿Y qué más querés de mí? Conozco tu hipocresía Nada me importa de ti Tanto amor que te ofrecí Sin saber que te perdí Sin saber que te perdí Y la palma, 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 arriba ¡Eso! ¿Cómo se vive el verano esta noche, mi amor? ¿Por qué me pides amor? No te das cuenta cuánto sofrí Por ti yo dejé todo, insistes conmigo No lo puedo resistir ¿Qué más quieres de mí? Sin el perdón has merecido Nada me importa de ti, tanto amor me lo ofrecí Y tú lo haces al olvido ¿Qué más quieres de mí? Conozco tu hipocrisia Nada me importa de ti, el amor me impedí Sin saber que te perdías ¿Y dónde están las palmas? ¿Y dónde están las palmas? Eso, seguimos recordando, primo Éxitos de nuestras producciones Porque nos estorbó la ropa, mi amor A ver Con las palmas arriba, arriba, arriba Las palmas arriba, arriba, arriba Esto suena así Rompela, 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 Alexis Baila, 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 baila Baila, 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 baila Ahora que suba, baila, baila, baila Baila, baila, baila Suba de camino Así, 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 así Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Como, como suena, arriba, dice Recuerdo los momentos tan bonitos La noche en que los dos nos conocimos El buzo nos entró por la mirada Y del amor un gran rocesimo Recuerdo que nos fuimos caminando Buscándonos con el alto moro de calvo Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato A ver, como suena, se conoce a los Y a ver, no, cántala, sí, dice Nos estorbó la ropa Dejamos que la prenda se cayera La noche estaba fría porque llevaba Pero de nuestro amor se hacieron miedo Así, 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 así Yo me enredé en tu brazo Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del invierno primavera Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayera Dejamos que las prendas se cayera La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del invierno primavera Palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Para todas las solteras A ver, ¿dónde están las solteras esta noche? Eso, todas las manitos arriba Porque Juanito va a puntear esta noche A ver, ¿cómo puntea Juanito? Esto suena más o menos así Esa guitarra, primo Rompe la, 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 Alexis Eso Arriba Así, 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 así Yo me enredo ¿Qué me importa si tú no me quieres? ¿Qué me importa si tú me desprecias? Yo por tristezas no he visto la muerte ¿Qué me importa perder tu cariño? ¿Qué me importa si es buena o si es mala? Saber la opinión que me tiene la gente A ver, ¿cómo suena? A ver, ¿cómo suena? ¿Cómo dice? Yo he vivido como lo que soy Como un reino más a mi manera ¿Qué me importa este mundo traidor? Yo soy rey sin corona, mi reina Arriba, arriba, arriba Yo soy rey aunque digas que no Ya la muerte me tuvo en su brazo Como tú por pobre me dejó No le pude encontrar Todo lo que soy Como un reino más a mi manera ¿Qué me importa este mundo traidor? No soy rey sin corona, mi reina No soy rey sin corona, mi reina No soy rey aunque digas que no Ya la muerte me tuvo en su brazo Como tú por pobre me dejó No le pude encontrar sus encantos Y nos vamos con las palmitas arriba Palmas, 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 palmas Porque se acaba, se acaba el mundo Allá, 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 allá Allá, 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 allá ¡Ahí es! ¡Vamos! Muchas gracias ¡Ven, vinico, vinico, vinico! ¡Ven, vinico! ¡Ven, vinico! ¡Ven, vinico! ¡Ven, vinico! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Ahhh! A nuestros amigos familiares que han fallecido En especial a mi madre ¡Zumbale, zumbale ranchero de plata! ¡Eso! Cuando yo me muera no quiero que llores Hagan una fiesta con cuentes y flores Traigan mis amigos y que vengan los rancheros Para que me canten mis propias canciones ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuando yo me muera me lleven al cerro Para que me venen al pie de un encino En lugar de flores En lugar de flores me pongan un petate Y en lugar de velas de botellas de vino ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y si muero lejos Del amor que quiero Mandaré una canta y que venga enseguida Para que me bese como despedida Cuando yo me muera Cuando yo me muera que suerte valora Para que en sus alas se vaya mi alma Y le dé permiso la iglesia de mi pueblo Para que repliquen por mi las campanas Y si muero lejos del amor que quiero Mandaré una canta y que venga enseguida Para que me bese como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Agarren, aparezcan y jugarle ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Arrepunta, arrepunta! ¡Ese acordeó Ricardo Gómez! ¡Ah! Ya las gavionas sienten su huevo y abren sus alas para volar Andan buscando nidos de amores, nidos de amores no encontrarán Ay como brilla tu negro pelo como las olas al reventar Miles de conchas tiene la arena, que hermosas perlas tiene la mar Si quieres vamos a mi barquilla, si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré Ay que bonito es tener amores en esta tierra que Dios formó Dame un abrazo, dame un besito para vivir más contento yo Vieja, acompáñame a mi botecito Y dime niña, por qué no me amas si eres mi vida Y bien estar Dame un abrazo, dame un besito, vente conmigo y vamos al mar Dame un besito, vente conmigo y vamos al mar Dame el besito de ti morena, dame el besito de corazón Dame el besito de mi amor, ya me el besito de corazón No te confíes en las mujeres que en esta vida juegan traición Vamos a empezar, a ver, con los clásicos de los rancheros de plata Empieza este DVD, así dice Suena más o menos así Zúbale, Ricardo Gómez Te llamo y te amaré Este puesto en mi camino, te di mi cariño, por amor yo te agradeceré Como mi compañera, tú la mujer que me espera Y un hombre que quisiera, nunca dejarte Zúbale, zúbale Camilo ¡Eso! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ah! ¡Ahí va! Los rancheros de plata en vivo Así, 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 así ¡Eso! A ver, todo el mundo canta esta noche, a ver, arriba los rancheros, suena Siempre que estamos lejos A mi lado, a mi lado no te tengo Abrazando a mi invitada Encontré una canción Pasan los días Y hay melodías Donde encuentro tu amor Tú eres mi alegría Amada mía Amada mía En esta canción te diré que siempre vives en mí Así, 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 así Tú eres la musa de todas mis canciones Con mi guitarra te daré en las ratones Porque vivo yo aquí A ver, cómo suena ese coro esta noche ¡Arriba, arriba! Te amo y te amaré Los tiempos con mi camino Yo te di mi cariño Por amor, yo te aceptaré Como mi compañera Una mujer que me espera Y el hombre que quisiera Nunca dejarte Te amo y te amaré Tú la mujer importante Lo más elegante Simplemente mi mujer Mi compañera Mi compañera No te ha sabido sentarme Por amor, alegrarme Para ti cantaré Mi melodía de amor El grito El grito, el grito, el grito Así, 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 así ¡Eso! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Tú eres mi alegría, amada mía Y en esta canción te diré que siempre vives en mí Tú eres la moza de todas mis canciones Con mi guitarra te daré las razones Por el que vivo yo aquí Te amo y te amaré Yo te he puesto en mi camino, yo te di mi cariño Por amor yo te acepté Como mi compañera Tú eres la mujer que me espera Yo no me le quisiera Nunca alejarte Te amo y te amaré Tú eres la mujer importante La más elegante y tremenda mujer Mi compañera Mi compañera La que ha sabido es besarme Por amor alentarme Para ti cantaré Mi melodía de amor Súbale, súbale Camilo ¡Como se escucha, como se escucha! Este gran éxito de las rancheras de Blas de Prima ¡Juntas son las rancheras juntas! ¡Como se escucha, como se escucha! ¡Como se escucha, como se escucha! Como mi compañera Tú la mujer que me espera Nunca dejan Te amo y te amaré Tú la mujer importante Tú la más elegante Simplemente mi mujer Mi compañera La que ha sabido cesárame Por amor, alejárame Para ti cantaré Mi melodía de amor ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Me canta, me canta, me canta el amor! ¡Eso! ¡Porque se acaba, valiente! ¡Como, como, 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 dice! ¡Ah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eso, oh, 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 oh! ¡Eso, oh, 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 oh! Vamos a seguir entonces A ver, súbale Camilo Eso A bailar, a bailar, a bailar Así, 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 así Ya se va Arriba, arriba, arriba No era verdad Yo te mentí Cuando te dije que me olvidaría de ti Ay, que no está Me siento mal Como al día fue que me fui a marchar Por que callar Te vi reír No, 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 no Tú que se enseñe a existir Te vi reír Sin valorar Lo que tú significabas Para mí Cobarde, fui tan cobarde Hoy de coraje estoy llorando esta tarde Cobarde, fui tan cobarde Hoy me arrepiento, pero he demasiado tarde ¿Cómo dice? Probablemente me revaso en otros brazos con calor No he encontrado la ternura que podría darte yo Por cobardía te perdí, porque eras toda barba Fui tan cobarde, fui tan cobarde Y las palmas arriba, arriba, arriba Las palmas arriba Los rancheros de plata en vivo, mi amor A bailar, a bailar, a bailar Y cómo suena ese coro, primo, dice Cobarde, fui tan cobarde Hoy de coraje estoy llorando esta tarde Arriba Cobarde, fui tan cobarde Hoy me arrepiento, pero he demasiado tarde Suena Probablemente me revaso en otros brazos con calor No he encontrado la ternura que podría darte yo Por cobardía te perdí, porque eras toda barba Fui tan cobarde Fui tan cobarde Arriba, arriba Palmas, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Porque esto suena y sigue valiente Rompela, rompela, rompela Alexis Cómo suena, cómo suena Camilo O, otro, otro, otra banca Var, arriba, arriba Al Palmas arriba Al O, otro, otro Ol O, otro, otro Ay ¡Así, así, así lo primó! ¡Vaya bien! ¿Y cómo suena? ¡Muy bien! No sé por qué Me alejaste de mi vida Fue el mejor momento cuando yo te amaba Era muy feliz Recuerdo que Una vez que me amaba Fomentar el zurdo que no era verdad Te alejó de mí ¿Y cómo dice? ¡De nuevo tú! Llegas a mi vida porque te das cuenta que no eres feliz Vete de mi lado porque yo he tomado un rumbo sin ti Y ahora tú, y ahora tú Eres infeliz ¡Arriba! ¡Mira palmas arriba, arriba, arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡Ah, ah! ¡El grito, el grito, el grito, el grito! ¡Ay, amor! ¡En mi vida! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, amor! ¡Ah, ah! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ah, ah! Y ahora tú, y ahora tú eres infeliz Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas Vamos a tocar este clásico, a ver Para todas las mujeres ajenas presentes esta noche, mi amor Porque esto suena así, suena ese brimo Rompela, 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 punto Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas Los rancheros de plata, mi amor Tú eres de otro pero yo te quiero Aunque eres casada yo por ti me muero Cuando salgas de casa para verte conmigo No me traigas recuerdos, yo no quiero testigo Te deseo en mis brazos como amante y amigo Y como suena, a ver, todo el mundo canta, así dice Cuando estamos solos, lo demás nada importa Al hacer el amor me enloquece tu boca Acaricio tu cuerpo que tanta me provoca Sentimos los dos que la vida es muy corta Si tú me haces feliz, yo a ti te vuelvo loca Arriba Arriba, arriba, arriba Como ranchero, como ranchero enamorado, mi amor Eso Y como, 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 como dice Cuando estamos solos, lo demás nada importa Al hacer el amor me enloquece tu boca Acaricio tu cuerpo que tanto me provoca Y sentimos los dos que la vida es muy corta Si tú me haces feliz, yo a ti te vuelvo loca Y nos damos con las palmas arriba, arriba, arriba A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Esto suena más o menos así Porque ustedes lo pidieron ¡Suena! Cruzaría los montes, los ríos, los valles Por irte a encontrar Lucharía en tormentas, ciclones, dragones Sin exagerar ¡Eso! El acordeón, el acordeón, el acordeón, viejo Arriba, arriba ¡Échale, primo! A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Así, 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 así Los rancheros de plata le cantan al amor Y como dice Cruzaría los montes, los ríos, los valles Por irte a encontrar Lucharía en tormentas, ciclones, dragones Y no exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en día siento que te necesito Que soy más guay ¡Arriba! Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en día siento que te necesito Que soy más guay ¡Arriba! Con las palmas arriba, arriba, arriba Las palmas arriba Así, 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 así Así, 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 así ¡Arriba! Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad Y sería un honor y amor ser tu esclavo, quería tu juguete por mi voluntad Su vida glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Y sería un honor y amor ser tu esclavo, quería tu juguete Por mi voluntad, me sentía glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! ¡Súbala el ritmo! Y las palmas, 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 palmas arriba ¡A bailar, a bailar, a bailar! Y como, 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 ¿dice? A ver, todas las colmitas arriba Palmas, palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, porque esto suena y sigue Los rechimos de plata, todo el mundo baila esta noche Rompela, 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 Alexis Eso Arriba, 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 arriba Ahí va, ahí va, ahí va Más de rico Jesús Hernández Pa' que la vacile, pa' que la vacile, viejo Arriba Me llaman el negro solo porque bailo jalaíto Me llaman el negro solo porque bailo jalaíto Puso sombrero rojo y los canzones bajito Puso sombrero rojo y los canzones bajito Jalaíto Arriba, arriba, arriba El grito, el grito, el grito A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Yo quiero bailar, a 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 bailar, Yo quiero bailar alaíto Yo quiero bailar alaíto 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 y se acaba con las palmas arriba con las palmas arriba eso El grito, el grito 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 Gracias.